muy buenas a todos en especial a la gente de canto emplario como siempre bienvenidos nuevo vídeo de diablo 4 vamos con una pequeña guía de qué es lo que pasa cuando llegas a nivel 50 como mi bonito druida justo en este momento bueno para empezar debes entender que a partir de nivel 50 digamos que se desbloquea esa parte de en game un poquito más específica que ya no es sólo ir completando cosas por el mundo sino que vamos a tener una caracterización del personaje muy 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 a medida gracias al panel de leyenda como veis aquí el icono de nuevas habilidades ha cambiado de color color azul quiere decir que tenemos desbloqueada la pestañita del cuadro de leyenda vamos a echarle una ojeada que no os abrume esto es un panel pero va a haber muchos más conectados vamos con una explicación rápida de en qué consiste todo esto bien como veis son todo cuadraditos que se llaman nodos los hay de diferentes tipos como las armas los blancos los normales azules los mágicos amarillos los raros y luego vamos a tener incluso cuadraditos legendarios pero eso será en los paneles posteriores vale nosotros vamos a empezar desde aquí desde este nodo que como bien indica su nombre nos dice que es el inicio de la leyenda es como nuestro camino de leyenda vale y el camino por supuesto vamos a elegir nosotros por dónde ir en este caso se va a reflejar con bueno diferentes opciones que podemos llevar nuestro personaje por un modo equilibrado de de todos los tipos y salteado y luego las formas de especializarnos por más en dps más en daño físico más en daño de habilidades más en modo tanque lo que sea vale yo al llegar a nivel 50 tengo mi primer puntito de leyenda entonces tenemos aquí una tabla de referencia de nuestras stats incluida la suma que tenemos de la contribución de objetos vale y luego por aquí bueno pues los primeros nodos a los que vamos a tener acceso no sé si conocéis el juego de tablero de hype la colmena hay una regla que dice que la colmena nunca se puede romper las fichas siempre tienen que estar adyacentes unas con otras pues en este caso pasa más o menos lo mismo no podemos elegir por ejemplo nada de esto tenemos que ir poquito a poco con casillas adyacentes vale vamos por ejemplo a mí me interesa 5 de voluntad lo desbloqueamos importante todo esto se puede reembolsar al igual que las habilidades y ya hemos gastado nuestro puntito no pasa nada porque nos van a dar otro pronto concretamente nos van a dar 4 por nivel de hecho os lo voy a enseñar rápidamente pero veis aquí estos puntitos que han salido dentro del nivel pues eso quiere decir que no nos va a hacer falta completarlo del todo para que nos den un puntito de leyenda ir subiendo cosas poquito a poco bueno de hecho concretamente nodos y poniendo nuevos nodos vale ahora empieza pues la elección de por dónde ir en este caso pues fijaos si llego a este nodo raro nos va a dar 100% de daño de vida o sea de daño perdón de vida máxima parece que es un poco pues híbrido no entre tanque y daño pero luego por aquí tenemos armadura y vida máxima esto ya está más orientado a tanqueo en fin lo dicho esto ya es completamente elección vuestra que coger el caso es que yendo por cualquiera de los caminos o por varios a la vez cuanto cuantos más nodos por más puntos lógicamente y si habéis echado el cálculo hasta nivel 100 pues nos van a dar 200 para gastar así que os podéis imaginar la locura que es esto de los paneles de leyenda bueno pero sigo yendo poquito a poco desbloqueando nodos podemos llegar a este al hueco de glifo y aquí os explico esto que tenemos aquí estos siete glifos son de calidad mágica vienen desbloqueados por defecto pero luego tenemos estos amarillitos los vamos a ir desbloqueando pues a lo largo de santuario haciendo diferentes cosas vale esto no os preocupéis pero estos amarillos tienen unas condiciones que podéis leer ahí abajo requisitos nos dice adquirido al alcance de radio el alcance es 3 lo tenéis arriba también y nos dice 0 de 25 de destreza vale que tengo que hacer para desbloquear los bonus que nos da este un grifo pues sumar 25 de destreza en radio de 3 si el grifo está aquí contemos 3 1 2 y 3 hasta aquí máximo va a llegar vale ahora trazamos un radio y todas estas casillas nos van a servir pero claro para este grifo en concreto vamos a tener que buscar el 25 de estreza por ejemplo pues poniendo este de estreza este otro este otro y gracias a ello conseguiremos los bonus del grifo raro vale aquí pues tres cuartos lo mismo vale y qué pasa cuando llegamos a la puerta que también necesita un puntito pues que vamos a tener acceso al siguiente panel pero con una salvedad bueno con dos mejor dicho el siguiente nos va a dar acceso a un grifo bueno a un nodo mejor dicho de calidad legendaria vale lo único que vamos a poder escoger entre diferentes paneles esto ya sí que depende de qué nodo nos interese más para cómo estamos orientando el personaje pues vamos a elegir el panel 1 el 2 el 3 el 4 etcétera y además esos paneles los vamos a poder girar para que las diferentes puertas de entrada que tengan imaginaos que aquí tuviésemos una puerta también y aquí otra vale pues lo giramos izquierda derecha para por ejemplo llegar al hueco del grifo central si hubiésemos entrado por aquí desde luego llegábamos antes entonces con los paneles posteriores va a pasar eso cuando lleguemos imaginamos que conectamos con otro panel y de ahí vamos a la puerta de la izquierda pues a la puerta de izquierda nos va a pasar exactamente lo mismo vamos a tener acceso a esos paneles restantes con esos grifos legendarios que no esos nodos legendarios perdón estoy confundiendo con un grifo y nodo que no habíamos desbloqueado la primera en el primer panel y bueno un poquito pues ir haciéndolo por por orden dependiendo de cuál nos guste más o menos repito según estamos orientando a nuestro personaje que es totalmente nuestra elección ir por una rama por otra con unos atributos o con otros cuál es la complejidad de todo esto pues realmente que os tenéis que parar un poquito a ir leyendo los caminos y hacer vuestras cábalas de qué es mejor y bueno una forma pues eso de especializar a vuestro personaje de una manera más profesional por así decirlo si al final cogéis un poco de todo vais a lograr un personaje equilibrado sin más pero que no va a destacar en algo en concreto y este panel de leyenda evidentemente que nos vaya retocando todas las stats más luego jugar con el tema de los grifos los nodos legendarios etcétera pues desde luego abre un abanico muy muy interesante de posibilidades así que bueno una explicación rápida para que no os abrumes cuando lleguéis al 50 la mejor manera de ir probando esto pues ir subiendo experiencia sin más ya lo vais a pillar y en cuanto lleguéis al a la puerta superior y se desbloquea el siguiente panel vais a ver con más claridad a qué me refería en fin espero que os haya servido y nada nos vemos en futuras guías hasta luego